One time, barrio, ya, listen, brrrr Aunque eres caro le tiras a yankees y careces de tiques y trayectoria Almighty para de fumar que estás perdiendo la memoria Que Dios te guarde en la gloria porque después de esta va a pasar a ser historia Porque como artista y como humano y como puta tú eres escoria Póngase serio, a ciervo, póngase serio Que voy a darte fatality como el rey misterio Póngase serio, póngase serio, póngase serio Arranco sin frenos sobre tu terreno regando el veneno Olmar y te operaste todo, cabrón te faltaron los senos Si tú eres el diablo en patines, chota, yo soy tenu Muchos como tú desean cortarme la ala Pero no me alcanza perrón porque soy más veloz que la bala Veloz que la bala Por ser tan puerco con tu ma y te tiene durmiendo en la sala Entre mal y respeto el cabrón mate sala Mi realeza con tu falsedad no se iguala Y lo que queda de tu carrera con esta cabrón Y una se desinstalas sin frenos la vimos después que subiste todas las escalas Y aunque meta las piernas y me eches a vos en el piso Hijo de puta mis piernas jamás se resbalan Y aunque lea todito los libros del mundo Pa' mi tu letra sigue siendo bien mala Si me llope a yankee voy a entrar al 39 pies bajo tierra sin usar la pala Me sobran conexiones en PR y en Dallas Ningún ser humano te aprueba de bala Póngase serio Siervo Póngase serio Que voy a darte fatality como el rey misterio Póngase ser hombrecito Póngase serio Póngase serio Póngase serio Póngase serio Póngase serio Este es un trabajo perfecto De parte del 5 estrellas Exclusivamente para el profeta más falso de los falsos Para el artista más puerco Reza en peace for mighty Y aviando con el mío Y ando con la compañía del futuro La verdadera aparición Rima Records Giflen Music Arrony One Music El Gin Yandel Chelín John Torres Nicaragua en la casa Rompiéndole el botaguizo Al lechón operado Danilux 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 Danilux